Cien Fuegos, sin ser de los territorios potencias en la lucha libre y femenina, en la última edición de los huevos escolares, bajó al 12º puesto por provincia. A pesar de ello, la calidad de algunas de las atletas concursantes en el certamen, además de la entrada de nuevas figuras que prometen, hacen pensar a los especialistas del territorio, que con esa mezcla de atletas con experiencia competitiva y las debutantes en la categoría que prometen, ponen condiciones a la lucha libre y femenina de Cien Fuegos para escalar a planos y meros en la cita de los colegiales. En tal sentido, entrenadores y atletas llevan sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Siempre ha sido bien alto, está entre los ocho primeros. Nosotros entrenamos para eso. Alcanzarlo es un logro grande porque cuento con dos continuantes nada más y las otras cinco son nueve ingresos. En el 2023 alcancé el primer lugar en la división 57 kilogramos. Mi propósito para el 2024 es alcanzar también el primer lugar. En los últimos juegos escolares cogí quinto lugar y este año estoy preparando la categoría juvenil para coger el oro. En Cien Fuegos, las atletas y entrenadores de lucha libre para mujeres están conscientes de que para conseguir sus propósitos en 2024, cada sesión de entrenamiento en el colchón de la Escuela de Alto Rendimiento joven Agostino Villazana de Cienfuegos resulta importante en su preparación física, técnica y táctica para encarar las confrontaciones deportivas en el nuevo año. Deportivas Primitivo González. Nóti Sur.